Pues estamos con María Verino, la previa del Unión Tomelloso Deportivo Guadalajara. ¿Cómo ha ido esta semana de entrenamientos? Pues la verdad es que hemos entrenado bastante bien, estamos poniendo mucha intensidad, que al final es de las cosas que más nos exigen y la verdad es que estamos muy contentas con el trabajo que estamos realizando. ¿Qué os ha contado Alberto del equipo rival? Pues al final es el rival que va último en la clasificatoria. Igualmente no nos podemos confiar, sí que es verdad que fuera de casa nos cuesta un poco más encajar, pero bueno, al final tenemos algo a favor que es el campo, no es un campo pequeño como los anteriores y al final eso nos puede ayudar. Es el primer desplazamiento largo de la temporada, ¿tú eres más de las que prefieres jugar esos partidos al final o quitarte cuanto antes esos viajes tan largos? No, al final en la primera vuelta está bien tener que quitarte esos viajes largos, al final ya te los dejas hechos, son partidos muy importantes fuera de casa y pues nada. De momento el inicio del equipo es inmejorable, cuatro partidos, cuatro victorias, cuatro goleadas, ¿cómo lo veis desde dentro? Pues la verdad es que estamos muy bien, estamos muy contentas porque estamos encajando en los resultados que queremos y todo viene del trabajo que estamos realizando cada semana y no bajamos la intensidad. En lo personal para ti te estaba costando un poquito más entrar al principio con toda esa competencia que hay, pero el otro día saliste a la segunda parte y golazo. Sí, la verdad es que he estado trabajando en aspectos que tenía que mejorar, sí que es verdad que estoy contenta con los minutos que he tenido porque al final tenemos una plantilla muy buena y encantada de poder ayudar así el equipo. ¿Cómo valoras ahora los próximos partidos que vienen al equipo? O sea, se han terminado ya esa racha de dos fuera de casa, ya empieza a ser uno y uno. ¿Cómo ves cómo ha entrado el equipo en la temporada? Pues yo creo que bastante bien, hemos ido con las ideas muy claras, haciendo todo lo que nos pedían, sí que es verdad que hay partidos que no hemos hecho todo lo que necesitábamos, pero yo creo que poco a poco lo vamos afrontando bien.